¡Hey! El Rey Carlos a gritos y manotones con un reportero en defensa de Kate Middleton este 20 de marzo Bueno, definitivamente es que esto es una notición Esto es una bomba informativa, de esas que yo te digo, wow Dan mucho, mucho de que hablar en los medios porque Por una parte, definitivamente tiene un matiz muy fuerte, muy impactante Ya que permite ver que el Rey Carlos, bueno, se encuentra activo, definitivamente su salud no está tan mal como algunos medios han querido hacer ver Y de todo esto te voy a hablar a continuación Fíjate que los de la página web de Zoom nos comentan y nos explican cómo el monarca inglés ha estado presente en un acto en Buckingham Organizado por su hermana la princesa Ana y la duquesa Sofía Buscando homenajear y ahorrar a los veteranos de guerra que participaron en la guerra de Corea hace exactamente 70 años Que se manifiestan, que se conmemoran el día de hoy 20 de marzo En este aspecto, el Rey Carlos llegó al final del evento Pero su llegada, fíjate que causó mucho impacto, causó muchas sorpresas Ya que eran muchos los medios de comunicación que planteaban que el monarca inglés estaba muy mal, que no podía salir de casa Y bueno, él mismo lo desmintió, él mismo apareció Y demostrando definitivamente una actitud positiva ante la vida Y dejando claro que el tratamiento contra el cáncer es difícil, pero él lo está sobrellevando Uno de los instantes más fuertes de su recién dada conocer aparición Hoy, 20 de marzo Surge cuando los reporteros no dudan en empezarle a preguntar A plantear que diga algunas palabras, que de manera espontánea participe Y el monarca ha dejado claro que no podía hacerlo en esos momentos Pues se encuentra en un tratamiento y debía seguirlo cumpliendo Sin embargo, hubo un paparazzi muy osado que se atrevió a gritarle Oye, y que tú no eres una mentirosa Tildando a Kate Middleton de falsa De haber querido armar toda una patraña con lo de las fotos editadas Ocultando una supuesta verdad que al final nadie conoce Porque sabemos que ella actualmente se está recuperando en un postoperatorio Y que en próximos días va a reaparecer a nivel monárquico Pues ya sabemos que Kate se la ha visto en diversas situaciones Atendiendo a sus hijos en su colegio En una tienda agrícola este domingo Sin embargo, el Rey Carlos ante ese momento Comentan expertos en la materia que furioso Le habría gritado al reportero que respetara a Kate Middleton Que pararan esas matrices de opinión de una conspiración En donde la gran protagonista es Kate Pidiendo entonces respeto por su nuera Y expresando definitivamente enojado Furioso que está cansado de que se armen Pantallas de humo Falsas premisas para dañar a la esposa de su hijo A la futura reina consorte de Inglaterra A la abuela A la madre del futuro rey de Inglaterra también Así que vemos una situación fuerte Impactante En donde el Rey Carlos Vuelve a demostrar que es verdad Lo que él afirmó cuando conoció a Kate Que él sí Sí que le gusta muchísimo la figura de Kate Al lado de su hijo, el príncipe Guillermo Recordando que en tiempos pasados Ya el Rey Carlos había afirmado públicamente Que admiraba muchísimo a Kate por su entrega Y bueno, le hizo un... Lo que dicen en nuestros países Un piropo Le habrá dado unas palabras bonitas Comparándola con quien él considera una mujer ejemplar Que es su esposa Camila Parker Instantes, momentos En donde los pasos de Rey Carlos Demuestran que A pesar del tratamiento contra el cáncer Él está presto a seguir luchando Por su familia Y especialmente por defender A Kate Middleton Y los intereses de su hijo El príncipe Guillermo Por eso te pregunto ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Déjamelo saber acá abajo En el cuadro de comentarios Y dale un me gusta grande a este vídeo Si es que estás de acuerdo con que Kate Middleton tiene que ser defendida No solo por su suegro Sino por todos nosotros Demostrando que llevamos en nuestros corazones Esa chispa del amor Del cariño Que tanto desborda La princesa de Gales Cada vez que está apoyando Organizaciones civiles Sin fines de lucro Por todo esto te pido también Que presiones el botón reloj Que dice suscribirme Y la campanita Si es que uno de los cliqueas Para que no te pierdas Nada, nada, nada De lo que se viene en este canal En donde tú eres la persona Que lo protagoniza todo Cada vez que le da me gusta Cada vez que deja comentarios Y cada vez que me das el honor Y el placer De tenerte de frente En estos momentos Tan buenos para informarnos Y por supuesto Entretenernos Gracias por tu tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!